El regidor de la sala capitular del ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Francis Rodríguez, en sus declaraciones, lamenta la aprobación de operación de empresas sin la debida documentación. En el ámbito de legalidad, podríamos decir que fue legal en el sentido de que lo tomó un órgano revestido de esa condición para hacerlo, pero en la forma que se acogió la documentación y solicitud es la pecaminosa y es la tristemente realizada. Nosotros le advertimos al Consejo, le advertimos al Presidente que de esa manera no lo hicieran porque estaban ellos también poniendo en desventaja a la misma empresa que solicitaba y la hegemonía del propio Consejo y la parte institucional. Por eso repito, no podemos hablar de legalidad porque es un Consejo de Regidores que está válidamente constituido. Ahora, lo que se acogió en ese momento fue totalmente ilegal porque esos documentos nunca llegaron, ni siquiera ayer en el momento que se debía de estar debatiendo la fidelidad de esos documentos, se tomó con una simple comunicación y unos cuantos documentos que se realizaron en el propio Ayuntamiento. Es la parte que a nosotros nos da pena, que hayan seguido ese trayecto. NTN, Joanny Paulino.